¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que tranquilito, después de un fin de muy intenso ahí con muchos contratos en Tenerife y ahora preparando el de Barcelona, que tengo unas ganas brutales. Ya, después tiene que ser, vamos, que cada vez que hay un concierto, si antes ya se disfrutaba y se esperaba con ansia, ahora ya es, vamos. La verdad que son como segundos que valen oro, que valen oro. Es que de verdad es una sensación de agárrate a esto y no lo sueltes, que esto es impagable. A veces cuando se pierden las cosas es cuando realmente las ponemos en verdadero valor. Y el no poder hacer los conciertos como nos gustaría, pues nos está haciendo valorarlos como. Pero tanto como espectadores, como, o sea, ya como músicos, evidentemente, pero como espectadores, sí que es verdad que ahora ir a un concierto es el evento de la semana. O sea, si ya antes lo era, ahora es como. Sí, ahora es un espectáculo, es como un momento de un regalo absoluto, ¿no? Que necesitábamos conectar con eso. Total. Tú cuando estamos en confinamiento o cuando hay etapas en las que, bueno, pues se cancela la gira y demás, ¿tú en qué concierto piensas, imagínate que dices, es que ojalá ahora mismo estuviese allí y no en esta mierda absoluta de me quiero ir a ese concierto que tuve en tal sitio que... Si te refieres a algún concierto mío especial, ha habido muchos. He tenido conciertos increíbles en Barcelona, tanto en Bars como en Luz de Gas, como en Teatro Juventud. He tenido conciertos increíbles en Madrid, pues en el Wi-Fi, en la Riviera, en el Price, en la Salabat. No sé, es que he hecho tantos conciertos especiales en Argentina, en Medellín, en Bogotá. Es que he hecho conciertos muy bonitos en Ciudad de México, en todas partes, la verdad. O sea, tengo la suerte de que he hecho muchos conciertos muy bonitos a lo largo de todos estos años. Demasiado. O sea, es que, claro, cuando haces 80 conciertos al año o 60 conciertos al año, claro, es que se van acumulando, pero sí hay algunos que los recorren, la verdad. No, pero es que tú eres, vamos, que te has recorrido ya todos los sitios, las salas desde pequeña hasta más grandes. La verdad es que llevamos un bagaje muy bueno y muy bonito. Si alguien me llega a decir que yo iba a hacer esto y creo que todavía puedo llegar a muchísimo más, pero si alguien me llega a decir cuando empecé en los bares de mi barrio que yo algún día iba a tocar para miles de personas en México que pagan una entrada sin discográfica. Ahora tengo discográfica, pero en su momento ya metía mil sin tener discográfica y era como una locura. no. Entonces, si alguien me lo llega a decir, no me lo creo. Me he mirado muchas entrevistas tuyas y hablabas que este trabajo, ¿no? Pues que ha sido un cambio. En una decías que como que en el anterior había muchas preguntas y en este había muchas respuestas, que esto a mí me gustó. No sé si ese click de ese cambio fue componiendo, conforme ibas componiendo veías lo que te iba saliendo o fue como... No, es un cambio vital, creo, ¿no? Casi todos los discos corresponden a una etapa temporal y también corresponden a una etapa emocional de ese tiempo, ¿no? Y cuando uno tiene más desengaño, pues sale un disco más desengañado y cuando uno tiene más certezas o más bienestar, pues sale un disco que va más en esa línea, ¿no? Y en este caso, pues sí, o sea, es un disco más positivo, más optimista y mucho más esperanzado y es que lo cierto es que estoy en una etapa así en mi vida ahora mismo y hace tres o cuatro años cuando compuse el otro disco, pues no, estaba en una etapa mucho más gris, con un gran desencuentro interior, más bloqueado y también quedó reflejado. O sea, cada disco responde a un estado emocional de mucho tiempo. Una etapa, pero también tiene que ser muy guay que, por ejemplo, pues no, un disco como el anterior, ¿no? De volver a escuchar alguna canción y decir, qué bien haber pasado eso ya, sí, tengo un recuerdo de canción y genial, pero como que ya está pasado. Sí, sí, los discos son los testigos de una época, ¿no? A testiguar lo que uno ha vivido y son diarios íntimos, en el fondo, de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha sentido, de lo que uno se ha guardado, de lo que uno ha escondido solo en una canción, ¿no? Y es muy bonito, es muy bonito porque yo siempre pienso, pues a quién pienso yo, pues en mis grandes maestros, ¿no? En Naute, en Sabina, en Serrat, en Silvio Rodríguez, también en Ismael Serrano, Pedro Guerra, Jorge Dressler, o sea, todos artistas que tienen ya una serie de discos muy grandes, ¿no? Que uno nos mire y dice, ojalá yo cuando tenga 60 años, ¿no? Pues tenga yo esa cantidad de discos, ¿no? Y esa cantidad de publicaciones y reconozca toda una trayectoria vital a lo largo de una trayectoria artística, ¿no? A lo largo de los diferentes discos publicados, no sé, yo sueño con eso, es muy bonito, ¿no? Tener esos compañeros, porque son compañeros que te sirven de testigo y de repente escuchas una canción vieja y dices, claro, es que yo sentía esto por esta persona entonces, ¿no? Y fíjate, he madurado y cómo he subido diez escalones, ¿no? Y es súper bonito, la verdad. Es muy bonito ver cómo las creaciones te van acompañando, por eso no hay que arrepentirse de las creaciones. Incluso, aunque las consideres malas, incluso aunque hay un poema, que en su momento tuviese cosas que digas, pero ¿cómo podía yo contar eso? Si es una encutrada o es súper zafio o a lo mejor es un poema que tenía un micromachismo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Bueno, es que formaba parte de mi proceso de aprendizaje, ¿sabes? No significa que esté guay, ¿eh? Pero formaba parte de un proceso de aprendizaje de una persona que va evolucionando poquito a poco. Entonces, pues ahí está la cosa. Dicho esto, que no sea malentendido porque esto evidentemente ya... No, pero... Pero es normal, yo creo que a todos nos pasa, solo que vosotros pues tenéis las canciones ahí para escucharlas y demás, pero cualquiera que haya tenido un diario y a lo mejor se haya puesto a leer cosas de hace cuatro años y dices, ¿pero yo por qué digo eso? Sí, todos hemos tenido épocas de mayor inconsciencia, ¿no? De no ser consciente de cosas, de no ser consciente de nuestros actos, de no ser consciente de las consecuencias. Y eso también queda reflejado ahí en todo. Y bueno, a veces uno mira para atrás y se arrepiente un poco, pero en el fondo es que era un punto necesario para llegar a donde está uno. Total. Bueno, y que sí, también vemos algo raro es que hemos evolucionado. Eso está bien. Sí, sí, totalmente. Eso es. Eso es la gran noticia, ¿no? Exacto. Sí, sí, ahí es donde se ve el salto. Bueno, en este disco tu padre es parte muy importante. Ya había... Como que hay un amigo tuyo que siempre te ayuda con los discos, que te dio la idea de que saliera tu padre. Pero me gustaría saber cómo le planteaste tú a él la idea. ¿Le enseñaste el disco? ¿Le enseñaste la canción? Te va a gustar mucho. Muy bonita porque, bueno, mi padre estaba ingresado por COVID en un hospital. Y le dieron la noticia, ya la buena noticia, de que se estaba recuperando perfectamente y que en uno o dos días salía del hospital. Y en el momento en que me dio esa noticia dije, pues mira papá, ahora te quiero contar yo esto. Llevo meses pensándolo y no te lo iba a contar todavía, pero te lo voy a contar porque te mereces una noticia bonita. Tú y yo vamos a ser juntos portadas en mi próximo disco y tal. Y fue muy bonito, fue muy emotivo. Imagínate ese momento que está ingresado por COVID en el peor momento de la primera ola que estábamos todos acojonados, estábamos encerrados en las casas. De verdad, fue el momento de confinamiento total. Y, joder, fue muy bonito. Fue muy bonito, la verdad. Si ya te iba a decir cómo valorabas vivir todo eso con él, porque es una experiencia que para ti se queda. Por mucho que el disco hubiese ido mal o tal, es como una experiencia que tú has vivido con él y que si además ha sido después de esto, es como ya el triple de... Sí, de gratificante, porque lo pasamos muy mal. Ha sido una época de mucho miedo por nuestros padres y de repente pues que estés sano y poder vivir esto juntos es de puta madre. Y que, bueno, la historia de tu padre te la sabrías de memoria, pero tanto en la charla que después se vio, como, bueno, pues a lo mejor que te contaría más cosas con todo esto. ¿Hay algo que no sabías y que has dicho, pues mira, gracias a esto me lo ha contado, porque nunca había salido la conversación? Sí, en esa charla que tuvimos en el viejo ring, que son esa serie de vídeos donde nos subimos un ring y íbamos hablando de todas las canciones y íbamos ampliando la información y en una vez ya me he entrevistado con mi padre, pues claro, si me cuenta cosas, que él me ha contado muchas cosas sobre su vida de refugiado en Palestina, pero de repente descubres otras cosas y dejo, vaya vida ha vivido mi padre, Dios mío. Que ha tenido que enfrentar cosas que para nosotros son, o sea, y totalmente impensables, que son una auténtica locura, ¿no? Y sí, sí, en ese vídeo sí contó unas cuantas cosas que me impresionaron mucho, la verdad. Que además es como, lo cuenta y parece que sea como una película, o es que lo vemos tan lejos. Es una vida de películas que para nosotros es impensable, es impensable y son cosas que hemos visto en peli, nada más. Y que tu familia haya vivido eso, dices, Dios mío, que quede de desgracias y quede miserias y que de cosas se pasan todavía, ¿no?, a estas alturas de la humanidad. Total, que aparte de ser luchador, de superar los obstáculos, ¿tú qué crees que has adquirido de tu padre o que tienes igual que tu padre? Bueno, yo creo que tengo... O sea, mi padre es una persona muy amable, muy bondadosa y muy cariñosa. Yo creo que eso lo he heredado de él, las tres cosas. También tiene sus inseguridades y seguramente también las haya heredado de él algunas de ellas y algunos miedos. Ya sabes que, bueno, pues los padres siempre transmiten ciertas cosas tanto positivas como... Como negativas. Sí, más que negativas, como las frustraciones, ¿no? Las frustraciones se transmiten de generación y de generación también. Y esas cosas, ¿no? O las cosas, nuestras paranoias. Y, bueno, todas las familias tienen como su árbol genealógico de paranoias, ¿no? Y eso está bien. Que se van heredando, pero bueno, oye. Eso está ahí. Pero bueno, también todas las cosas buenas, ahí están. Mi padre es una persona, por ejemplo, que es muy sensible con los débiles. Supongo que porque él también se ha sentido débil, ¿no? O vulnerable. Más que débil, vulnerable, ¿no? Con los vulnerables y con las poblaciones un poco que lo pasan mal, él siempre ha sido muy solidario y muy sensible con ellos. Y yo sé que también, pues, esa empatía seguramente y esa sensibilidad la haya heredado de él porque soy brutalmente empático demasiado, de hecho. Ya que hay cosas que son tan buenas que dan la vuelta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero ser empático está muy bueno. Yo también soy como demasiado y a veces es como... A veces... O sea, todo en exceso, todo hasta lo bueno, hasta la bondad en exceso... Es malo. Sí, acaba dañando. Sí, sí. Algunas canciones... Bueno, o has ido subiendo en las charlas en el ring. ¿Te costó mucho escoger a cada persona para cada tema? O sea, ¿tú tenías claro que querías a Ismael Serrano, a Itziar o...? Sí, pues las elegí junto con gente de Sony, que yo me iba a proponer ideas y ellos también y como que íbamos a ir cuadrando con gente que tuviera que ver con cada canción que supiéramos que iba a aportar a Ismael Serrano y a Carlos Bardem, por ejemplo, lo llamé yo directamente porque sabía que iba a haber muy buena conexión. Ismael Serrano me lo propusieron en Sony y es que cuando me lo dijeron dije, Dios, es perfecto, ¿no? Perfecto, claro. Entonces, algunos me lo propusieron ellos y otros los propuse yo. Me gusta esa charla que ella si se relaciona con las canciones, pues ya es genial. No sé, también que no sea solo el disco, sino profundizar sobre el tema que se habla en esa canción. Sí, en mi caso, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una parte, yo soy músico, pero también me considero comunicador. Creo que tengo facilidad para la comunicación y además mucha creencia, es algo que me gusta mucho. Hablo mucho de los conciertos, me encanta escribir canciones, escribir poemas, escribir relatos, reflexionar, escribir reflexiones sobre psicología, sobre cosas de la vida, ¿no? Y lo cierto es que pensamos que queríamos, desde la discográfica, ellos quieren mostrar una imagen de mí en mi plenitud como artista y no solo se reduce a un disco y a una reflexión de tres o cuatro minutos en una canción, sino que podíamos reflexionar muchísimo más y sacar mucho más partido a esos temas que tiene cada canción del disco. Entonces, por eso surge esto y la verdad que yo creo que es un aciertazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando durante 20 minutos sobre la vida, en torno a las canciones, en torno a lo que las rodea. ¿Te pegaste un intensivo componiendo con Luis Ramiro? Sí, la mitad del disco la compresimos juntas. ¿Qué trucos le has robado a partir de ahora? ¿O en qué va a cambiar tu forma de hacer las canciones después de estar con él? Porque escuchaba que te ha hecho mejor, que te ha hecho arriesgar más. Luis, sobre todo, a mí me pasa una cosa. Yo soy, de verdad, soy brutalmente creativo en cuanto a capacidad de generar cosas. Pero a veces no tengo... Pierdo un poco la confianza. O sea, soy muy, 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 muy creativo. Se me ocurren muchas ideas y muchas son muy buenas. O yo lo considero así con el tiempo, pero muchas veces no soy capaz de verlo. Y Luis me frenaba y me decía Manuel, eso está increíble. Eso se queda. Y yo lo que decía Luis iba a misa, ¿sabes? Yo desconfiaba en él, ¿sabes? Y lo dejaba respirar varias semanas y luego decía, oye, pues es verdad que está guay. O de repente, esta frasecita al final Luis no me ha gustado, pero casi siempre confía en sus criterios en ese sentido y súper bien, súper bien, la verdad. Me quitó las inseguridades, sobre todo. Y luego que se la aportaba, yo aportaba. Él decía una frase y yo la afilaba y la dejaba perfecta. Yo decía una frase y él le cogía, le daba la vuelta y la dejaba increíble. Entonces ahí fueron creciendo las canciones, la verdad. Qué guay tiene que ser ese momento de ir haciendo una canción y lo que tú dices, ¿no? Una frase y yo perfilarla y decir qué bien nos ha quedado a los dos. Sí, sí, eso es. Qué tan de más guay. Fue trabajo en equipo, total. Es que hay frases que no sé a quién se le ocurrió y quién la perfiló. Es que es así. Fue trabajo en equipo muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Luis para mí es uno de los mejores letristas de España, ¿sabes? Entonces, y compositores de melodías y todo. Entonces, yo creo que hacemos un equipazo. Total. Ahora te voy a decir frases de... Me ha costado, pero seis canciones. Siempre hago cinco, pero se me ha ido la olla. Me dices de qué canciones del disco y me explican lo que tú quieras. Ok. Esto aquí, vía libre, ¿vale? Te explico lo que yo quiero en torno a la canción o en torno a esa frase. No, en torno a la canción. Vale. Si por lo que sea quieres decirme algo de la frase, pues esto es lo que tú quieras. Si el sufrimiento al vernos sufrir nos comprendiera. Sí, la verdad que a veces en el sufrimiento uno siente bastante desamparo, ¿no? Y piensa, joder, ojalá el mundo frenara, ¿no? Para atenderme un segundito, ¿no? Pues el sufrimiento, pues personificándolo sobre el sufrimiento, este mundo que nos frena, ojalá nos vieras como lo pasamos por tu culpa, cabrón, ¿no? Y prendieras un poquito y apretaras un poquito menos nuestros alambres. Sí, ojalá sufrieras tú, ¿no? Lo que estamos sufriendo. Total. ¿Las calles volverán a ser nuestro escenario? ¿El mundo entero aplaudirá otra vez? Pues sí, es como darle épica a la cotidianeidad, de un amor, ¿no? De cuando dos personas se quieren, es como si las calles y todo estuviera a tu servicio, como si todo el mundo fuera una alfombra roja para vosotros, ¿no? Donde las calles volverán a ser nuestro escenario, es donde nosotros vamos a vivir esa vida intensa que soñamos y que lo vamos a hacer juntos. Y el mundo entero aplaudirá otra vez es como, si es que la gente va a reconocer en nosotros un amor, que es que eso tiene que ser aplaudido, va a haber una ovación real por nosotros. Es que me parece súper bonita. Cuando puse esta frase, me imaginé como, ¿sabes en los musicales que de repente sale gente de los balcones tocando la trompeta o tal? Pues me he imaginado esto. Pues bueno, eso es lo que mola de la canción, que cada uno rescata su imaginación, rescata una imagen. Sí, sí, toda la fiesta ahí en la calle. La esperanza se murió en plena calle esperando una señal. Sí, yo vivo un poco desesperanzado con respecto a este mundo en el que sé que hay muchísima gente buena y que sé que hay un grandísimo porcentaje de la población que tiene una mirada limpia y bondadosa sobre las cosas y obra por el bien común. Pero lo cierto es que, tanto a nivel de poder como a nivel, sobre todo, de los poderes fácticos, de la empresa y el sistema en el que vivimos, hace que vivas un poco desesperanzado cuando lo que a uno le interesa es la igualdad, cuando lo que a uno le interesa son los derechos para todos y no los privilegios para los pocos y cuando a uno lo que le interesa es la paz social. Vivimos en un momento de convulsión absoluta y que es bastante desesperanzador. Este momento de todo el rato buenos y malos, todo el rato has sido tú, todo el rato cacareo, tanto en la calle como en las redes, como en el Congreso, tanta incontinencia verbal, no sé, es un poco desesperanzador. Y luego tanta desigualdad tan brutal, encima grabada por esta pandemia y cuando ves que no se están tomando medidas, por lo menos en nuestro país, las necesarias, pues resulta bastante desesperanzador, la verdad. Total, de esta canción también había apuntado todos bailan en la fiesta del vacío. Sí, es que vivimos unos tiempos muy superficiales, es todo un poco, incluso en política, que a veces se hacen leyes un poquito chic, ¿sabes? No sé si me explico y no sé. A veces yo siento que estamos perdiendo un poquito el foco de lo verdaderamente importante y no sé, no sé. Creo que la superficialidad, porque también habla mucho de las redes en esta canción, creo que la superficialidad ocupa demasiado espacio en esta sociedad. Se está pasando la superficialidad con nosotros, se está cebando en nosotros o nosotros nos estamos empeñando demasiado en ella y lo cierto es que, bueno, que todo es una orgía, la orgía de la banalidad. No todo, pero hay demasiado. Y no sé, uno siente que hace 20 o 30 años las cosas no eran más serias, pero se trataban con un poquito de más respeto y mayor seriedad. Sí, esto que dices de la superficialidad, es como que le hemos cogido cariño ya, ya la tenemos demasiado en casa, ya basta ya. Tenemos demasiadas ventanas para mostrarnos y el ego se desata. Total. ¿Apareces cuando yo no me acompaño? Pues habla sobre las personas que nos acompañan, ¿no? Sobre todo habla de esos momentos de tormento propio, de tormento interior, donde estás tú con tus demonios peleándote, con tus voces interiores que te están diciendo que no eres lo suficientemente bueno, que esto no te va a salir bien o que has fracasado o cualquier cosa. Y de repente, en ese momento en que tú no te estás acompañando, sino todo lo contrario, te estás castigando, de repente aparece la voz de una persona que te quiere y te rescata, en cierto modo. Yo no soy muy de... Me ha rescatado esta persona, pero lo cierto es que una buena conversación o una persona que te escuche y te comprenda y te aconseje bien, te puede rescatar de un momento malo. Te puede sacar... Tú estás en un hoyo y es una mano que te saca de ese hoyo, de verdad. Porque te da un espejo que te devuelve la calma muchas veces o te da otra visión sobre las cosas que tú en ese momento, por tu angustia, por tu desencuentro, tu desazón, no eres capaz de ver. Y lo cierto es que hay personas que tienen esa capacidad, sobre todo las personas que nos quieren y nos quieren bien, ¿no? Personas sensibles e inteligentes que te escuchan con amor. Eso es impagable. Nada más que hay veces que tú estás en que no, 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 no y te viene alguien y haces así, espérate. Claro, tú estás en la mierda y ya eres incapaz de verlo, pero de repente a lo mejor es un pequeño click que te haga ver las cosas de un modo mucho más positivo, ¿no? Total. Por el simple hecho de sentirte acompañado y escuchado ya es mucho. Todos sienten que hay algo en el aire, ¿una bruma o una conexión? Una bruma. Habla sobre la conexión invisible que hay entre la humanidad. Vivimos muy desconectados de nosotros y vivimos muy desconectados de nosotros también. Te voy a leer una frase. Te la voy a leer, si me lo permites. Sí. Porque te va a gustar. Te va a gustar. Es una... Te voy a querer movil. Porque lo tenía en otro lado, pero lo tengo aquí. Es una cita que he añadido en mi libro nuevo que dice todos somos una misma cosa, inspector. Eso es de lo que acabo de darme cuenta. Como células en un cuerpo. Excepto que nosotros no podemos ver el cuerpo. Del mismo modo que el pez no puede ver el océano. Y así nos envidiamos los unos a los otros, nos dañamos los unos a los otros, nos odiamos los unos a los otros. ¿Cómo puede ser tan estúpido una célula del corazón odiando a una célula del pulmón? Pues... Pues es eso, ¿no? Es como que los seres humanos vivimos a la gresca continuamente. Tenemos una capacidad infame de que las patrias y las banderas y los nacionalismos sobre todo nos separen los unos a los otros sin darnos cuenta de que todos formamos parte de lo mismo. No todos somos... O sea, somos todos iguales y a la vez no lo somos porque hay algunos que luchan por el bien y hay otros que quieren verter la ponzoña a la desigualdad y se quieren beneficiar solo ellos de los bienes, ¿no? Pero todos somos lo mismo en el fondo e incluso los que incluso los que intentan el mal o lo practican constantemente y es una mierda que vivamos tan separados, la verdad. Ay, qué guay. Me ha hecho mucha ilusión que me leas eso, que lo sepas. Es muy bonito, es muy bonito, la verdad. Es muy guay. Es de la película El ladrón de orquídeas. Fíjate, ¿ves? Otra cosa que tengo que ver. Todo esto ya a puntaico. Y la última, ¿se fue dejando a medias al destino? Pues, claro, tú de repente proyectas en tu cabeza una historia de amor y te ves compartiendo con una persona tus años, tus días, tus noches, tus sueños, tus proyectos y de repente esa persona hace y ese destino tenés en tu cabeza más o menos dibujado o por lo menos la esperanza la esperanza la dibujada en tu cabeza de repente deja ese destino a medias y deja al destino pues a medio construir como una torre de Babil que se queda ahí un poquito a medias. Total, ¿eh? Como fastidia eso, pero bueno. Sí, sí, es una putada. Son cosas que pasan. Yo siempre acabo pidiendo que me descubráis a alguien. Puede ser un amigo o un descubrimiento que hayas hecho tú de mira, pues mira, me he ido escuchando, escuchando y he aparecido en este artista. ¿A quién nos recomiendas? Pues mira, yo estoy súper enganchado al freestyle, a las batallas de gallos y me parecen genios auténticos y hay muchos que son increíbles. Invito a que la gente descubra al Chuti, a Skone, a Force, a Bennett, a Blon, a Gafir, a tantos y tantos freestylers españoles, a Locano, yo creo que ya le conoce todo el mundo, pero a los otros tanto y son increíbles y a mí me dan una alegría brutal. La verdad, disfruto muchísimo con el freestyle, con esa capacidad de improvisar rimas sublimes, de tener un ingenio estratosférico y a mí me emociona mucho, la verdad, y encima puede ser muy divertido porque es como una descarga de adrenalina, como una guerra súper limpia porque los dos tienen las mismas guerras, yo te digo una, tú me contestas otra y luego son súper amigos, súper amigos y demuestran un respeto brutal y me parece súper sano, la verdad. Pues, muchas gracias. Un placer. Hemos estado aquí un ratillo. Cuídate mucho corazón. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video